¿Cuál es su nombre? Julio Tamp Oz, no tengo Ice Charquipan Clave ¿De qué lugar viene? Vengo de España De Paraguay De Argentina ¿De Valparaíso, Chile? Valparaíso, Chile ¿Cuál es su nombre? ¿Cuáles son sus orquíces? Ilustradora y muralista Ilustradora y muralista Diseñador también Estampador textil y muralista Muralista, sí Dibujante, ilustrador DJ Diseñadora gráfica y muralista ¿Qué eran antes de series? Estudiante Un niño Sí, un niño No, claro, también Estudiaba en la universidad Sí, estudiaste también Trabajaste A mi edad ¿Qué hacía? O sea, qué poquita ¿Qué edad tiene? Verdad, obvia Sí ¿Qué edad? Sí Muchas gracias A la escuela, entrenaba, bailaba, no sé, me divertía. Dibujaba y leía, leía libros todo el día. No tenía responsabilidades. Yo dibujaba, lo que más hacía era dibujar. También, dibujaba mucho y jugaba. ¿Qué les inspiró para ese pintor? Siiii... Se me preguntó, es muy complicado. ¿Me cambié alguien en el sitio? No, pero mezclémonos mejor, ¿no? A mí me incentivó empezar a pintar directamente en la calle a los 15 años. Cuando vi una revista de grafitis que venía de Estados Unidos. O sea, me llamó a empezar a dibujar y a querer pintar paredes. Ya empezó, no sé. Yo, a ver, yo dibujaba siempre y empecé a pintar en las calles cuando vi pintar a unos muralistas de Santiago en Valparaíso. Y ahí dije, ya, hay que hacerlo. Sí. Yo creo que, más de que nos incentivó a ser pintores, la pregunta sería al revés. Al resto del mundo, ¿qué te desincentivó para dejar de pintar? Porque todos pintamos de chicos, ¿no? Sí. Es como que, no sé, como que nos incentiva el ejemplo de los murales de la calle. Pero una vez que uno lo hace, no lo puede dejar de hacer. Ajá. Como que va en aumento. Un taxista la otra vez me preguntó, ¿y cómo comenzaste? Y yo le dije, yo nunca comencé, yo nunca paré. No, no. No paré. Me contigo bien o no. Me estaba como de inicio y tampoco final. Yo soy Scarlett, voy a continuar la entrevista. ¿Hace cuánto tiempo llevan siendo pintores? ¿Hace cuánto tiempo se dedican a ser pintores? Está en la calle, ¿no? Yo arranqué a los 15, así que hace 19 años que estoy pintando en la calle. Llevo hace 15 años. En 6 años, ¿no? En 6 años pintando en la calle. En los 14, salí por primera vez a la calle. O sea, pinta la que llevo desde hace 16 años, más o menos. ¿Creen que…? Sí, yo pintaba en la calle también un 10 años. ¿Creen que el graffiti es vandalismo? Sí. ¿El graffiti es vandalismo? Sí. Sí, el graffiti sí. En parte sí. Tira un poco de los dos. Es de que la… Primero la palabra vandalismo, una definición en relación a un sistema que obliga a algo. Y en ese sentido sí. Sí. Pero si no existiera ese sistema, no lo sería. ¿Han tenido problemas por pintar en la calle? Muchos. Sí. De pareja, sobre todo. Así de… Te faltas. Claro. Un par de persecuciones policiales, pero cuando comenzábamos, cuando vamos chicos… Sí, pero… Claro. En mi caso no… En un principio uno pintaba de noche, pero ahora ya… pinta de día, sobre todo. Es que eso, más que nada, también se hace cuando uno lo piensa como… Impulsionando en algo, al principio no tenés mucho que mostrar para convencer al dueño de la pared. Tampoco tenés muchos materiales, y tampoco tenés mucha idea de nada… Y uno no tiene mucha seguridad como para defender lo suyo, entonces como que… Al final… Cuando empiezas a afianzarte en eso, empiezas a elegir paredes que te den más tiempo para poder ir haciendo mejores cosas. ¿Les gusta el barrio de Villa Coronilla? Sí. 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 Yo llegué hoy y todavía no llevo una huella, pero quiero. Yo llegué hace unos días y estuve pasando algo. Y esta es la cuarta vez que vengo ya al barrio de La Coronilla, así que… ¿Se sienten cómodos? Sí. Porque te gustó, ¿no? Súper, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Se consideran gran artistas? La favorita del barrio de La Coronilla es Doris, ¿no? Doris, Doris. Un saludo a Doris. A Doris. A Doris. A Doris. Para decir… ¿Se consideran gran artistas? Eh… El LOSI… Artista de 1.90, 1.95 artista. Eh… No, eso es algo que nunca me lo pregunté. Gracias, ese era todo. Buena. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.